¿Qué cosas tiene el alma? La vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. ¿Qué cosas tiene el alma? ¿Qué cosas tiene el alma? ¿Qué cosas tiene el alma? Hoy te recordaremos por el legado que dejaste en vida. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabra, hoy alzo mi voz, buen padre, buen esposo, sembrando valores que nunca olvidaremos. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Tu espacio nunca será ocupado. Siempre serás nuestro tito chato. Algún día nos volveremos a ver. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. 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 Gracias por ver el video.